Libre, libre para expresar Lo que siento en el corazón, no puedo crecer ya Tienes esa libertad también Es difícil de compartir y tú no sabes qué No hay que buscar una solución en vez de decir No hay que saber quién te escucha No hay que buscar una solución en vez de empezar Amor, algo tiene que pasar Si miramos alrededor, nos vamos a comenzar No hay que buscar una solución en vez de empezar No hay que buscar una solución en vez de empezar ¡Polimicando! Para que oigan, 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 oigan ¡Polimicando! Cada amante de las hipotisiones ¡Polimicando! Lleva de cinturón, pasas ¡Polimicando! Los acerentes son las traducciones ¡Polimicando! ¡Polimicando! Los acerentes son las traducciones ¡Polimicando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!